Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquerez de Gamer1665 Quiero presentarles a un nuevo compañero Youtuber también, compositor Vamos a ver un Pre-grabado que Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquerez de Gamer1665 Y aquí está con nosotros un youtuber también José López Mi nombre es José López Va a ser un canal para subir corridos inéditos, composiciones, espero que les guste Este chabón, se los recomiendo muy ampliamente Es muy bueno para cantar y para componer ¿Nicolás? ¿Cómo digo? Yo soy Nicolás Pérez, Nicolás Pérez, ¿cómo se habla? Bueno, estamos con un grupo de supernada Vamos a ir su hora también Y este, si quieren asomate Para que se vayan conociendo Esto va a subir a mi canal Y le voy a poner su link Y también el link del sitio Para que vayan a este Conociendo sus canales Y se vayan siguiendo Vamos a ir a hacer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Piki y Alexa, también muy participativas, se los presento y también se los recomiendo muy ampliamente. A mi amigo Ruzaki Yusei, también un abrazo bien fuerte. A Canal Libertad, muy participativo también. Y buen amigo, muchas gracias por tu apoyo, mi amigo. Visiten canales, saluden y dejen comentarios. Ariel Gilberto Guerrero Baez, también bienvenido a mi canal, amigo. Y muchas gracias por tu apoyo. Ingrid Gott, amiga, ya estoy suscrita a tu canal de algún tiempo atrás. A J. Jesús Pérez, también amigo mío, gracias por tu apoyo. El mundo con ella, bienvenido a mi canal, amigo. Es amigo de Nico y ahora es mi amigo también. Bienvenido a la familia, a mi casita. Aquí también nuestra amiga Shalom, Shalom. Muchas gracias, amiga. Bienvenida a la familia. Y a Angrid199, también es nuevo en mi canal. A Tío Henry, muy conocido por todos nosotros, muy participativo, muy buen amigo. A Josué, a Josué, también a Josué Tobías, perdón. Amigo, muchas gracias. Un abrazo bien fuerte de México hasta Perú. A Sandra Craft y más, también es nueva en mi canal. A mi amigo Zerferiano, muy conocido por nosotros, amigo de antaño. Muchas gracias, amigo, por tu apoyo. A Masaru Games, también, muy participativo. Y buen amigo, a mi amigo Xpulso, un abrazo bien fuerte también, amigo. Gracias por tu apoyo. Y a mi amigo HDBomboar5Wi, algo así. Gracias a GokuSSG Blue. Muchas gracias, mi amigo, por tu apoyo. Bienvenido, bienvenido a la familia y a la casita, como llaman EasyLeoGT, también, muy amiga. Y a Ludu, Ludida, bienvenida a la familia y a mi casita. Como se escucha, he escuchado mucho que dice, he visto mucho, no he escuchado, que dice, te invito a mi casita. A Ludu, 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 gracias, amiga, ya te falta poquito para el guilate. XeLeoGT, a USS Blue, a HDBomboar5Q, y Xpulso. Masaru Games, a Salferiano, un abrazo bien fuerte, mi amigo. Sandra Craft y más. José, Josué Tobías, a Tío Henry80. Andrix199, a Shalom, Shalom. Bienvenida, mi amigo, al mundo con ella. Un abrazo fuerte, amigo, gracias, JJJesús. Ingrid Gott, amiga, gracias. Ariel Gilberto Guerrero, Canal Libertad, amigo. Un abrazo fuerte, Rusaki Yusei, a Diar, a Piki y Alexa, a RosarioBlock. Y también a Gaby Rodríguez, RDZ, a David Day. Y también al canal JSN, a Ronnie Jaguar, un abrazo fuerte, mi amigo. A Yew67, Choricero Gameplay. Y también aquí, pues, creo que, a mi amiga Sol Pérez, Reflexiones de la Vida, mi amigo Hefgo. Y también, a Canal Sky Games. Y también, a Loka and Rudy. Gracias, mi amigo, por su apoyo. Y a Grim Droiz, GT, y a Grim Droiz, GT, y a Scream BC. Gracias, amigos, por su apoyo y por su constancia. Y a Gold YouTube, y a Edwin Arellana. También, gracias, se los recomiendo muy ampliamente. Ustedes notarán que muchos canales nuevos se han suscrito a mi canal. Gracias a Edwin Arellana. Y también a Music Games, Gameplay. Y también a Gara Subs, y a Nicolás Armando Esquerruiz, mi hijo, se los recomiendo. Estudio a Harvin, a Lola K. Y también, pues, ese es mi canal, Edgamer1665. Perdón, estoy subiendo este video. En el próximo video, mis amigos, van a aparecer todos sus nombres. Todos los que están apareciendo aquí en este canal. Estos son los que visitaron, especial agradecimiento por los 400 canales suscritos a mi canal. Y mil gracias. A estos que se están agregando, mil gracias también. Un abrazo bien fuerte desde Nogales, Sonora, México. Hasta todas las partes del mundo, en donde veo que hay de muchas partes del mundo. Inclusive de idiomas que no conozco. Y, pero me voy a esforzar, a ver si puedo auxiliarme de un traductor para corresponder a sus saludos. Y de este... Les agradezco su apoyo. Muchas gracias. A muchos canales yo he ido. Amigos, perdón. Amigos de mis amigos. Y de este... Este es José López, del cual menciono en el video. Y de este... A Dik Hermes... A Dynisti. Bueno, vamos a romper un poquito con el protocolo. Vamos a ponerle poquito hacia atrás. Ingrid Gott. A ver, creo que me adelanté. Ariel Gilberto Guerrero. Creo que me adelanté demasiado. No. A ver. Ahí. No. Ahí. Bueno. Nueva. Ingrid 199, ya lo mencioné. A Tío Henry. A José también. A Sandra Craft y más. A Sanferiano. A Masaru Games. A Xpulsa, ya lo mencioné. Aquí. Bauer. Fugi. A Guhú. Ese es Blue. Ahí sí, Leo. También lo mencioné. A Ludida. Bueno, de Ludida sigue José López. Este es Llevaro de aquí de Nogales. Un saludo. Soy José de Nogales, dice. A Tío. Aquí este es el que no... No. No de este... Bueno, ahí vamos a romper con este protocolo. Bueno, continuamos. King Games para... No. A mi amigo Ronnie Javoy lo mencioné. A Gaby. El Rosario Blog también. A Pixie Alexa. A Dia. A Rosario José también. A Canal Libertad. A Ariel Gilberto. Ingrid Gott. A Jesús. Al Mundo con ella. Shalom, Shalom también. A Hendrix 199 también lo mencioné. A Tío Henry. A Josué también. A Sandra Kraft y más. Salferiano también lo mencioné. El Salferiano también lo mencioné. X-Pulso. A Bonjar. Woku SS Blue también. Ixileo. Ludida. Ahí nos quedamos en Ludida. Nos vamos con José López. Ok. A José López. Es el que les comento de aquí en Nogales. Sonora. A ver. Dikenji. Dynistin Destiny. También gracias por tu apoyo, mi amigo. A King Gamer. 98 Paredes. King Gamer. Poseidon GT. También muy participativo. Gracias, mi amigo, por tu apoyo. Game Dark y Juegos. Game Dark Juegos y Diversión. También gracias, amigo. Es nuevo. Y a Víctor Jojoa Narveres. Gracias, amigo, por tu apoyo. A Diario de mi Vida. También muchas gracias, amiga. Muchas gracias, por tu apoyo. Muy agradecido, de veras. A mi amigo 311. A Merari Dragona. Muchas gracias, amiga, por tu apoyo. Y también a mi amigo Azo Gamer 360. Mi amigo, el próximo video que suba será un especial para ti. Una promo especial. Ya te lo prometí. A mi amigo Angus Angusti. A mi nana Xula, discúlpame. En este momento me agarraste fuera de base. Pasaré por tu canal más tarde. A Panta 2017. A L Grim. Y también a L Grim 3. Y también a Adrián El Papú. Adrián El Papú. Mi amigo, un abrazo bien fuerte. Gracias por tu apoyo. A Crepe... Crepe Beer. Muchas gracias, bienvenido. A mi amigaza Yajaira Solís. Un abrazo bien fuerte, mi amiga. De Nogales. Y... Un saludo y un abrazo bien fuerte a mi amigo Rey Indomable. Nuevo en mi canal. Bienvenido a mi casita. Y a la familia, mi amigo. También Edwin Juegos y Juguetes. Muchas gracias por su apoyo. Y a Carlos... Gameplay. Muchas gracias, mi amigo Carlos. Aquí le vamos a... No se habla de chino. Discúlpame. Ese idioma si se me dificulta. Le vamos a poner... Go... Goten. Algo así. Go... A Carolina Cristel. Muchas gracias, amiga, por tu apoyo. Y... Bienvenida a casa. A Iceman. A Iceman... A Iceman The Best. El Hombre Hielo del Mejor. Brunox. Fastwear Pereira. Muchas gracias. Al Sapo Games. A mi amigo el Sapo Games. Se lo recomiendo también. Son nuevos canales. Ustedes lo van a... Lo van a notar. A mi amiga Nena Chula. Un abrazo bien fuerte. A mi amigo Francis. Y también aquí a GTA. Amos Loquendo. Amos Loquendo. Muchas gracias por tu apoyo. Y... Alisa... Alisa... Art To Be. A Creatividad... Artística. Muchas gracias por su apoyo. Es nuevo también en mi canal. Diviértete con Vale. Muchas gracias, amiguita. Al Rey Indomable. Aquí hace un segundo comentario. Muchas gracias, amigo. Por tu apoyo. Y a... Dishimen... Dishimen 12. Akalifaz Royal. Gracias, amigo. También te voy a hacer una promo. Te lo prometo. Ana Aida. Aia Neruda Poesía Recitada. Un canal excelentísimo. Se los recomiendo muy ampliamente. Todos estos canales... Se los recomiendo muy ampliamente. Los nuevos suscriptos... A los nuevos que han venido a mi casa. A mi familia. Youtuber. Y se los recomiendo muy ampliamente. A Aida Neruda Poesía Recitada. Akalifaz Royal. A Dishimen 12. A Rey Indomable. Un abrazo fuerte. Diviértete con Vale. Creatividad Artística. También a Lisa Luis Amor. A Reagard. To Be. A GTA Amor. Loquendo. A Francis. A Francis. Y también a mi amiga Nena. Disculpame que no pude ir ahorita a tu canal. A El Sapo Games. A Bruno Watford Bereira. Y también a Ismen Dibes. El Hombre Hielo el Mejor. Carolina Cristel. A Go Goten. Le vamos a poner aquí. A Carlos Gameplay. Y también a Edwin Juegos y Juguetes. A Rey Indomable. Segundo comentario. A Yajaira Solís. Amigo. Un abrazo fuerte. Donde estés. A Adrián El Papu. A Elegrim 3. Y también a Panta 2017. Angus Angusti. A Game 360. A Merari Dragona. A mi amigo 3.11. Y a Diario de mi vida. Gracias amiga. Víctor Jojoa Nervárez. A Game Dark Juegos y Diversión. Poseidón GT. E.T. Y King Game 98. Paredes. King Gamer perdón. De Destiny. Y también a Dikenix. A mi amigo José López. Un abrazo bien fuerte. A Nogales. Este canal lo estoy subiendo. Es el que estoy subiendo. Entonces en el próximo. Es donde aparecerían ustedes. Todos estos que ya se han suscrito. Bienvenidos a mi canal. Muchas gracias mis amigos. Y un abrazo bien fuerte. Todavía falta. No quiero que se pase. Que se pase ninguno. Pero. A Canal GCN. A David D. A Gaby. Rosario Blog. A Diario. A Rosario X16. Canal Libertad. Ingrid God. Andrix. Tío Henry. Josué. Salfediano. Xpulso. Aquí tenemos saludada. José López. Destinity. No. Gamer. A ver. Aquí. 3.11. Gamer 360. Agus Augusti. Panta. L. Green. Creepy Ware. Yahaira Solís. El Rey Indomable. Erwin Ni Juegos. Y Carlos. A Goten. También Carolina Christel. A Iceman The Best. A Brunox. A Zappo Games. También. A mi amiga Nashula. A Francis. A GTA Models. A Lisa Liz Almore. A GTA Models. A Francis. No se me pasó ninguno. Creatividad Artística. Divértete con Vale. A Rigan. Rey Indomable. D'Itemes. Califaz Royal. A Yossi Aventuras. Aquí nos quedamos con Yossi Aventuras. Amiguita, muchas gracias por tu apoyo y tu constancia. A mi amigo Rodolfo Hidalgo. Un abrazo bien fuerte. A mi amigo Rodolfo Hidalgo Rubilar. A mi amigo Sicilo Yo. Hilo Oyo. Bueno. A Hachu Dor. Mi amigo, te voy a hacer una promo. Nomás de este dame una chance. A mi amigo Leo Doce. También a mi amigo, aquí un segundo comentario. Rodolfo Hidalgo Rubilar. A Sicilo Yo. A Hilda GN. A mi amigo Sicilo Yo. Bueno. Se repite. A Hilda GN. Y también a Carlos 20 Creper. A mi amiga Ixomex. Un abrazo bien fuerte. Desde Nogales, Sonora. Hasta a mi amigo Carlos 20 Creper. Y también a mi amiga Ixomex. Un abrazo bien fuerte, mi amigaza. De Nogales, Sonora. Pisando la línea de Estados Unidos, amiga. Hasta New Jersey. De mi amigo David Drago. Y también a YoSoyJoel. Mucho gusto. Gracias por tu apoyo, mi amigazo. A Frey Games. A Frey Games. También gracias por tu apoyo, mi amigo. Aquí estoy recomendando tu canal. Desde el momento en que menciono en los canales. The Less Gamer. El último gamer. RCA Oficial. Tiene una música excelentísima. Estuve viendo algunos videos. No los pude ver todos completamente, mi amigo. Pero sí los estuve viendo. Desde felicidades. Gracias. Bienvenidos a mi canal. RCA Oficial. Y también. De hecho. Sí. Tiene una música excelente. Mira. Para que veas. Aquí le volví a poner like. Pero aquí está mi comentario. Mira. Porque cuando tú ves. Aquí está. Saludos. Soy el subscritor. 402. 402. Y ahorita ya llevas. 414. Uyeme. ¿Cómo creciste? A Less Gamer. A Fly Games. A Yo Soy Joel. A mi amigo David Drago. Un abrazo bien fuerte. Mi amigazo. A mi amiga Ixomex. También un abrazo bien fuerte. Desde Nogales hasta. A mi amigo 20 Creper. A Elda GN. A Cicilo Yo. A Rodolfo Hidalgo Rubilar. A Leo 12. A Hachu. Dol. A Cicilo Yo. Gracias por tus comentarios. Rodolfo Hidalgo Rubilar. A Josia Venturas. Gracias a todos. Muchos canales. Ustedes habrán notado. Son canales nuevos. Y de este. Se los recomiendo muy ampliamente. Visítenlos. Y los canales nuevos. También visitan a los que no conozcan de ahí. Y les aseguro que sus canales van a crecer también. Muy rápido. Yo verdaderamente. Como ustedes verán. Muchos canales. Aquí espero que te suscribas. Dice bendiciones. Nuevo suscriptor. Muchos canales han venido a mí. Estudio. A ver. Edwin. Muchos canales han venido a mí. Yo he ido. Yo he ido. Dice. Hola. Soy nuevo. Suscríbete a mi canal. Yo he ido a muchos canales. Ustedes se han dado cuenta. Y de este. Pero muchos también han venido a mí. Mis amigos. Sería todo. Muchas gracias. Les agradezco su apoyo. Y. Muchas gracias. Voy a seguir mencionando canales. Recomendándolos ampliamente. Y. Pues aquí estamos. Les agradezco a todos. Un abrazo bien fuerte a todas partes del mundo. Mis amigos. Pues muchas gracias por su atención. La atención de haber. De brindarme su amistad. Les agradezco muy infinitamente. Y pues a todos mis amigos de todas partes del mundo. Mis antenas están activadas. Y les agradezco mucho su amistad. Y su atención. Y todo. Muchas gracias. Se despide su amigo. Jesús Esqueros de Gamer. 16.65. 16.65. Nicolás está por meter otro canal. Nicolás Gameplay. O Nico Gameplay. Algo así. Y yo también los empezaré a visitar en mi otro canal. Mi canal que era primario. Entonces sería con tutoriales. Y también. Otras actividades. Entonces. Pues muchas gracias. Hasta la vista. Chao. Chao. Voy a empezar a visitarlos. Mi nombre es Jesús Esqueros de Gamer. 16.65. Un abrazo bien fuerte. Desde Nogales. Sonora. A todos mis amigos. De todas partes del mundo. Hasta la vista mis amigos. Chao. Chao. Chao.